Tienes cuidado, Polaris, le das a tu tercera habilidad después, ¿eh? Listo, listo Tu pollo, tu burro, tu burro Tranqui, tranqui, tranqui Ya estás frío, Polaris, ya estás frío Yo te puedo ayudar Me faltan dos creeps a nivel 3 Gana el loto, gana el loto, gana el loto Aguanta todo lo que puedas Miren, miren Miren, miren Ahora hay pull Será el último, lo lanzo Miren, miren, miren Seguro golpeando Lanzo mucho Estás jugando muy safe, ¿eh? Pégale, pégale, pégale Pégale nomás, estoy contigo, estoy contigo Suficiente, suficiente, suficiente Tienes que denegar todo lo que has pulleado Tengo un silenciado Tengo un silenciado Estás tapiendo arriba la mirana Estás tapiendo arriba la mirana Mira, mira, mira Sí, 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 sí Tienes loto igual, ¿no? Sí, sí aguanta chaval Pégale uno Este no tiene mano Este no tiene mano, ¿no? Empuja, empuja, empuja No esperes la D7 de nosotros No esperes la D7 de nosotros para el No, 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 no Está muy adelante No puedo llevarlo La D7 Polaris, ¿eh? Tirana otra vez aquí Ya te penda No, no se me es, bro ¿Alto que llegas, eh, Dummy? Chapa, ese Le gano, ese Tenemos listo acá para llegar Checa Espera, te pete un segundo, un segundo Te ganas, te ganas, te ganas Te visión, te visión, te visión Te voy a repotear si quieres Hey, le, 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 le le ¡sacen, el, shacen! El capulo, el capulo, el capulo, saqueo, saqueo Quédate lo que te repoteo Eh, a ti te repoteo, te repoteo Lo, lo voy a marcar al rike Lo voy a matar para ver Marca la marco, la marco. La marco, la mirada, el capulo, la mirada Lleva un a mirada Lleva unaaa Né, el tú gado, recién el performance Acá, 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 acá Oye, me muero Ni cagando Acá hay un chala Comisión Voy a cobrar comisión con la wave Lo voy a marcar al reiki Silencio Marcalo Lleva la mirada Lleva la mirada Lleva la mirada Si le pego Hasta acá Acá está acá Me muero Ni cagando Acá hay un chala Tu visión Comisión Voy a cobrar comisión acá con la wave Se lo hookeado nomás Acá está, acá está, acá está, te voy a moquear Dale, estoy contigo, estoy contigo ¿Qué está ahí? Ah, mierda Maquia al reiki maru Mata al reiki Detección No hay visión Cuidado, cuidado, cuidado Cargue, dale, puede hacer también Bien, bien, bien Ahí está Le voy a marcar al reiki Carche en 5 segundos Siete pelo tier 2 Choco la mirada, choco la mirada Marco a V6 Ya, marco, marco Toto Ya, 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 ya Ya, ya, ya No, estás sick Las argo Ya, 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 ya Ruben su runa, Ruben su runa, Ruben su runa Ven a robar su runa Ven a robar su runa Me meten los que monomás No, se quedó sin argo Las casas, pobrecita Chapa tu, si llegue, chapa tu, porque llena su botella Ah, ya La mirada tiene argo La mirada tiene argo Está marcada, tiene escudo No tengo que aguantar No tengo que aguantar Davier, Polaris, Davier No, no, no No va a pensar que vas a hacer nada Mirense, guavos El primero ya salió, pero Si pones un centro, todo bien Va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Llega Ah, va a matar a la crista, no Ustedes dos contra el mundo, eh Ustedes dos contra el mundo, eh ¡Ay! Eh, no atacme más a mí, no Ya Nada más, yo me cuido acá Mira, mira acá ¿Quieren hacer algo acá? Estoy llegando Por ahí, por ahí Estoy llegando, estoy llegando No llego, llego Voy a tratar de llegar al antel Está con DAS, está con DAS Es el Riki, eh Voy, voy, voy No tengo Char Yo no puedo pegar al Tuster No Dos segundos, Char Me mataste A ver, le acabo ya A ver Estoy marcando a gente, eh Mira, mira Riki, mira Riki Qué cacha, mira Tien segundos, Char Dos segundos A ver, a ver Yo cubo, loca Marca dos Riki Maro, por detrás Tienes que esperar 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 Uy, que salgao Esquivo a mi golpe Tienes que esperar Todavía no más Mano, mano Fuego, fuego Llego, llego Mira la mía, mira la mía Si, si se va a creer profe al cien en la cien estamos bajando murió jaja venga 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 el marqués solo por cien puede morir creo que venga a ver si llevan 100 al mago no tengo detección venga tiene detección bueno mi segundo rebelde ah si? 2 segundos charge si marco avanza 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 le da el brujer del ciego se fia le voy a tanquear la flecha su char le quitamos ya ya mira se burro voy a emparejar abajo se apareció el vicio esta en la cambie esta en la cambie esta en la cambie llegamos con el profe esta muerto acá en el guard antes que guardee voy a meterle a la crystal vale levanta la crystal yo voy al buron del fondo esta en la cambie esta en la cambie esta en el barrio que esta en la cambie? esta en la cambie subimos no hay que separarnos marcarve quemaron Ya, ya. Mira, mirana acá. Alguien con mirana. Otro silenciado. Bueno, bueno. Torre mío, puede caer también. Acá, acá. Acá nomás, acá nomás. No, la marqué, la marqué, la marqué. Acá, ven, ven, ven. Torre polares, torre. Hacia nosotros, polares hacia nosotros. De acuerdo. Ya, mando ahí. No jajaja, mando jajaja. Se parca. Ok, Daria, puedes escuchar la puteada que está en peleas. Hay delay, puedes escuchar la puteada. La verdad. Andando, andando. ¿En qué estrena? ¿La Macario? El de Maca, pe. ¿Está en el trick? ¿Quién? Sí, está obligado a hacer. Ah, siempre pasa el link. Acá, acá, acá. Ya te pasé, te pasé. Bien jugado, cabrones. Son la mera verga, la neta.